Hola gente, ¿cómo están? Ya empezó este güey con su voz de Jake el Perro. Pues miren, aquí no hay nada, pero vimos que acá está uno de mil, ¿eh? Vamos a intentarle. Del lado izquierdo, a ver qué tal nos va. Estamos cerca, amigos. Ya, sí. Nunca había intentado un live en TikTok jugando maquinita, ¿eh? Pago, pago, pago. ¿Cómo andas? Nicolás Delgado, bienvenido. Tú íbame a leer porque estoy chiego. Isaías, se ha unido. ¿Cómo estás, Isaías? Tú le das el derecho. No, es que el derecho no me va a servir de nada. Dale. ¿Viene moneda doble? Vamos, dale. Uy, cerca. Arraer, ¿cómo estás? Triapix, bienvenido. Dani, el salsa, ¿cómo están, amigos? Somos ahorita 14 personitas, pero bienvenidos. No olviden dejar su like para apoyarnos a hacer más directos por aquí en TikTok, que tengo esta cuenta medio abandonada, la verdad. Ya somos de 5 reacciones, 90 reacciones, amigos. Gracias por tanto, recorazoncito se les agradece mucho. Aña, muchísimas gracias. Vamos a darle, ¿ok? Miren, ahí viene el de... Ok, ok, espérate, deja de echarle tan rápido, quiero que dure. Ya somos 22 espectadores, amigos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Vamos a darle. A ver, yo también le quiero echar. Natalia, bienvenida. Natalia, Karina, ayúdame a leer en lo que yo... Vamos a darle. Ya somos 270 corazoncitos, hermanos. Muchas gracias por ese apoyo. Maricolorio, ¿cómo es? Celorio, bienvenido. Black Boys, saludito, hermano. Alejandro Flores. A ver si podemos tomar este de mil, ¿eh? Nos va a ayudar mucho. Mister J.R. ¿Vámonos? Arturo Macías El Pallo. Haz voz de radio, wey. Haz voz de radio para que nos vaya mejor. Bienvenidos aquí a Radio Cascada. Florecita, ¿cómo estás? Florecita, bienvenido a Radio Cascadas este, wey. No, pero, mira, te voy a enseñar, que tú no sabes. Justo ahí, cuando se te... Échale. Así la moneda... No, espérate. Ahí. Porque la moneda... No, ya te tardaste. Ahí. Ahí. Porque la moneda rebota mucho. No, dale de vuelta, dale de vuelta. Te sale a veces, no. ¿Cómo estás, Toñito? Bienvenido, mi Toñito. ¿Cómo andas? Ahí está, mira. Tienes que caer ese porque nada más tengo 100 pesos. Dale, dale, se cae, cae. Ya somos 328 likes, amigos. Gracias por tanto, corazoncitos. Se les agradece mucho. No, es que mira, la echas justo. Tienes que tener timing, mira, fíjate. Ahí. Ahí se atoró. Ah, mira, igual cayó bien. Pamela, se los 6. Uy, 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 miren el de 200, miren el de 200. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo están, hermanos? ¿Por qué no sigues sabiendo que solo son 13 personas? No entiendo esto de TikTok. Estoy viendo que están llegando muchos. Alguien me dice cuántos somos, a lo mejor no se me ha actualizado a mí. Su pedía 56, 46. Sofía, un saludote. Julie. ¡Uh, ya! Ahí va el de mil. Ahí va el de mil. A ver. El que nos hizo alojar es este de 100, ¿eh? Que este no quiere caer para nada, amigos. No le caemos bien a ese de 100. Yo no voy a echar al de mil. Aña, gracias por ese. Aña, rayo, alguien, ¿cómo anda? Saludotes. Ya, pero llegamos a los 500 corazones, amigo. No olvides seguir dejando sus corazones. A ver si llegamos a los mil. Mira nada más. Ya hacemos 513. Mira nada más cómo va subiendo. Dime cuándo le echo. Dale, tú échale, tú échale. Ahí. Ahí va. Ahí está. No, te tardaste, te tardaste. Échale, gente. Échale, échale. Échale, échale. Dale, dale, dale. Bendición, está en la buena, está en la buena. Ahí va. ¿Cómo estás, Luis Guerra, Aña? Saluditos. ¿Qué estás haciendo? Ahí va. Jimena Martínez, ¿cómo estás? Ey, gracias por ese corazón de estrellita. A ver. Recuerda, amigos, no sé si puedo leer el chat. ¿Cómo se ve el chat? A ver. ¿Cómo se puede ver el chat, amigos? Que me salen puros likes y quiero ver el chat. ¿Dónde dice chat? Somos 113 visualizaciones. Ahí va. ¿Dale? Nada. Ya llegamos a los mil likes, amigos. Muchas gracias, Aña, por tanto like. ¿No pudiste? A ver, me va. A ver, me va, me va. No se puede. Bienvenido, Jesús. Andamos malitos, gente. Luz López, ¿cómo andas? Vamos a darle una más. A ver, échale. Ya pasamos los mil likes, amigos. Uy, esta no la quiso la máquina. Mira, se la regresa. Vamos a dejarla arriba. Es falsa. Una más. Esa moneda es falsa. Frida, ¿cómo estás, Frida? Uy, uy, uy. A ver, déjame. Dale, dale. Ahí. Viene cambio, viene cambiesito. Uy, ya, ya está empezando a salir el cambio. Ya está empezando a salir el cambio. A ver, me va a traer. Brian Gómez, gracias por ese re-like. En blano, se te agradece muchísimo. Échame la bendición. Y ya se nos acaba el cambio, ¿eh? ¿Ahorita que sí puedes ir a cambiar más? A ver. Martín. A ver, déjame. A ver. Ok, sí, amigos, porque ya no me queda esto de monedas. Soy Chare, ¿cómo estás? Soy Chare, bienvenido. Aña, gracias por tanto like. Ah, su mecha. Mil seiscientos likes llevamos en este directo, amigos. Miguel Pozos, ¿cómo estás? Miguel Pozos, bienvenido, hermanos. Esta cuenta la tenía medio caída, amigos. No la tenía sin usar. Pero bueno, quería saludarlos un ratillo, aunque fuese. Uy, y a ver si puedo subir videos de vuelta por aquí, ¿eh? ¿Ya hay cambio? ¿Ya hay cambio? Mira, chingón. Don Jimmy, anda bien puesto ya. Dale, dale. Ese de mil. El de doscientos ya viene. El de doscientos ya viene. Pero igual nos estamos enfocando en este. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ese es mío. Ese es mío. Dale, dale. Oh, sí. Viene el de cien también, ¿eh? Miren, cambio ya está saliendo, es lo bueno. Ya está saliendo cambio. Ya somos dos mil reacciones, hermanos. Muchísimas gracias. Vámonos. Ya somos treinta espectadores. Un saludo a todos los que estén llegando, hermanos. Ahí voy, ahí voy, ahí va. Sigue al creador. Like, ¿cómo estás? Sim del Medio Tokio. Un saludo. Ya somos setenta. Dale, dale. De ahí me va, ¿eh? Andrea Marín, ¿cómo estás? No es cierto, güey. ¿Por qué hablas así, güey? Vamos a darle. Le dio me gusta a like. Medio Tokio, gracias por ese like, hermano. No puedo decir la otra palabra, pero no sé si en TikTok se pueda. Vamos a darle. Es una palabra medio insulto, vaya. Blinker, yo quiero jugar Blinker. Estamos en León Guanajuato, por si gusta venir a jugar. Estamos por, ¿dónde es? Por las palabras. La palabra con P. No, 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 eso no. Ese es del S-I-M-P. ¿No sabes qué es eso? Sí. Sí. Ok. Vamos a echarle. Ya somos tres mil reacciones, hermanos. Muchas gracias. A ver, voy a llevar la buena. Tenemos que llevar a nuestro de quinientos, ¿eh? Está la buena. Ah, no manches. No, 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 sí, la echaste bien, güey. ¿Qué te quejas? No, sí la echaste mal. No, no, estás bien, güey. Sí, estás bien, güey. Muy lejos. Pues, ¿de dónde nos están viendo? A ver, díganme de dónde nos están viendo. Vamos a darle. Viene toda esta torreta. Yo creo que voy a echar una moneda doble para tumbarlas. Ahí está. Moneda doble. Sí, mira, mira. Mira, mira, mira. Burlate. Te callé. Me lo acabo de papear. Ahí va. Me lo acabo de papear. Ahí va, mira. Mira, ahí viene el de cien, ¿eh? El de cien va a estar más fácil porque gira. Le tienes que dar chanfle a la moneda, güey. Ahí va. Ahí va. El chanfleo. Ahí va. Mira, güey. Nomás vas a descomponer la máquina. Te callé una esquina, güey. Y el de cien sigue ahí. Ya vamos a llegar a las cuatro mil reacciones de Alaska. Jesús, ¿en serio? ¿No la aceptan? Es que no sé por qué esta máquina a veces no agarra algunas monedas, amigos. Ah, ya callé, güey. Ah, mis diez pesos. A ver, me va. De hecho, ya se me acabó el cambio. Ah, pero ahí abajo. Sí es cierto. Ahí cambia abajo. Vamos a agarrar el camisito de abajo, amigos. Vamos a darle. De Alaska. No creo que lo está haciendo de Alaska, hermano. Genesis, Franco. ¿Cómo estás, Genesis? Aquí vamos. Se han omitido algunos comentarios en esta ley para proteger la experiencia de los otros de la comunidad. Ah, pero ¿cuáles comentarios? Ándele. Y no sé cuál, ¿eh? No sé cuál comentario omitieron. ¿Quién anda de ofensivo? Vamos a darle una más. Cuidado con los dos. Todos allá. Uy, se subió, se subió. ¿No hay huesos en Alaska o sí? No sé. Ahí va. Abby Buckley, ¿cómo andas, Abby? Ya somos cuatro mil reacciones, hermanos. Ya menos llegamos a las cinco mil. Gracias, mi Genesis. Margarita, un saludo. Y Brenda Ayatana. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Ya somos cincuenta y ocho. Me va, me va. Es que te digo, tienes que echarle justo en el... Justo ahí. Justo ahí. Mira. Esa yo te la dejé así. Ahí. Ahí. ¿Uno más? Ahí. Listo, con esa. No. Ahí yo creo que es... Ahí sí es moneda doble. Ahí sí es moneda doble. Desde España. Ay, ¿a poco, hermano? No, pues un saludo desde México a los que nos estén viendo. Aquí vamos. Moneda doble. Ay, se fue de ese lado. No es cierto. Bueno, mira. Igual sirvió, igual sirvió. Empujamos el de doscientos. Ay, sí lo va a empujar, güey. Ah, ok. Mínimo, está saliendo cambio. Esta moneda tiene cinta. Esta no la va a aceptar. ¿A poco no? A ver, que ellos me quitaron la cinta. Y mientras yo juego con el cambio de la bajita. Jenny, un saludote. Jenny. Vamos a darle, amigo. Vamos a darle. Ya viene el de quinientos. No, que no le va a agarrar, güey. Ah, pues ya le quitaste la cinta, ¿no? No. Ah. ¿No más? ¿Y se atora? Uy, ay, se subió por una pestañita, amigos. A ver. Dale, dale. Es que le tienes que dar en la esquinita. Ahí va, mira. Ahí va. No, pero le diste muy después. ¿Tú me quedas de cambio? A ver, Chandra, que yo ya no tengo. ¿Ya no hay cambio? Ya no hay cambio, güey. Ah, ok. Ahorita vamos a cambiar más. Ah. Otra. Otra que no la quieran. No, esta máquina no. Vamos a darle nomás. Ajá. Ten, ten. Ten un billetito. También cámbiamos. Dale. Uy, amigos. Ya somos ciento setenta y cuatro personas. Un saludote a los que te llegan los ciento ochenta, amigos. Y llegamos ya casi a los cinco mil. Te envió un TikTok. Envió TikTok Universe a Karen Palacio. No entiendo esa notificación, amigos. ¿Cómo están, hermanos? ¿De dónde nos están viendo? Mil doscientos likes. ¿Qué pasa? Aña, te rifaste, ¿eh? Te rifaste mucho. Uy, mi cambio. ¿Qué pedo? No voy, ¿eh? Ah. Ok, lo que llega el cambio, amigos. Miren, vamos por este de quinientos que ya está cerca de caer, ¿eh? Está cerca. Y este de mil también está avanzando mucho. ¿Ya te dio cambio? Que anda bien presto. ¿Otra? Pues nosotros andamos bien gastados ya, pero bueno. Vamos a darle. ¿Cómo estás, Jesús Camacho? Bienvenido. Si no saco el billete de a mil, mi esposo. No, se subió, se subió, se subió. El imán no funcionaría, Gaby, porque estas monedas son de... Son de diez. Son de diez y las monedas de diez no... Uy, 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 uy. Y las monedas de diez el imán no las agarra. Yo creo que por eso las están haciendo desde diez ahora. En Jalisco no creo que haya Genesis. Y yo creo que voy a ir a Jalisco el siete. Voy a ir a Guadalajarita. Un amigo quiere ir a ver a su novia. Amor a distancia. Abraham, ¿cómo estás, Abraham? Bienvenido. Ah, tampoco la agarro. Déjalas aquí arriba, güey, para dos. ¿Qué cuento, Jimmy? Déjalas aquí arriba, güey, porque si no... Ay, se subió. A ver, déjame echarme una moneda doble. Que esta sí me amerita moneda doble. Aquí vamos. Sí, no, ni que tenía quisecitas. Ay, solo cayó una. Dale, dale, dale. A ver. Desde Monterrey, Nuevo León. Como mil pesos ya, yo hice. Ahí va. Sí se le gasta feo en estas máquinas. Ay, no. Ah, me la regaste. Satoru, güey. A ver, doble. Y la doble se atoró. Pero mira, igual, igual, mira, ahí va. Es el pedo de estas máquinas. Yo voy a salir por los pañales. Uy, 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 uy. A ver. ¿Dónde quedó, güey? Amigos, pregunta. ¿Quieren que le sigamos con el de mil? O ya hasta aquí la dejamos. Nos retiramos por la paz. Díjenme, hago una encuesta. Creo que se puede hacer. A ver, vamos a intentar. Ya salí. Encuesta rápida. Estándar... Estándar. Iniciamos. Póngale la carita feliz si quieren que sigamos intentando o la carita llorando si nos vamos. Ahí está. Llevamos ganado aproximadamente. Carita feliz, carita triste, carita feliz, carita triste. ¡Oh, la bestia! Los comentarios, mira. Mira. Todos están con carita feliz, ¿eh? ¿Qué hice? Carita feliz. Ok. ¿Quieren que estemos por el... Ay, no sé, güey. Falta mucho. Ya tampoco, güey. Tenemos que cambiar que nos ganan. A ver, aquí vamos. Pues bueno. Sí, hay mucha carita feliz, güey. Nos fregamos, ¿eh? A ver. Pues vamos, dale, dale. Échale, échale. Está la buena. Échale, échale. La bendición, público. La bendición. Dejen su like, amigos. Vamos a llegar a los 10.000. Ya acabo de llegar, pero cara feliz. Pues mira, lo que te perdiste, hermano, por acabar de llegar. Ya sacamos el de 500. Vamos con el de 1.000. ¡Ay, voy, 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 voy. ¡Ay, no! Viene moneda... No, una normal, porque moneda doble aquí no serviría. ¡Ah, mira! Cayó moneda doble. Con la que se me atoró, güey. ¿Se te atoró? Liz Galindo, ¿cómo estás? Liz Galindo, bienvenida. Amelia, bienvenida. Todos ya somos 200 personas, hermanos. Un saludo. Venga, mira. Con chample. No, mira, ahora sí, ahora sí. Mira, aquí sí va una doble. Échale chample. Mira. No, ahí se quedó. ¡Oh, bueno, mira! Igual sirvió. Igual sirvió. Ahí va. Viene de 200, ¿eh? Viene este de 200. O aquí, la de los dos es bueno. Hay que echarle más en medio. Hay monedas abajo. Ya no tengo, ¿eh? ¿Tienes monedas tú? Sí. Ok, pasa. Hasta yo me emociono. Es que está buena esta máquina. Envió una rosa. Mari, gracias por esa rosita. No sé qué es. ¿Cómo se dan las rosas? Pero muchas gracias. El de 100 no va a salir, güey. El de 100. Oye. Ah, pues no. Sanchan sí, sí. Bueno, va a estar girando. ¿Quién sabe? Bueno, bueno, échale. A ver, aquí vamos. Hay que darle al de 1000. Hay que darle al de 1000. No, obviamente le vamos a dar al de 1000. Y al de 200. ¿Qué dice la gente? Como están, gente. Totalmente en vivo. Uy, uy, uy. Estoy grabando a los dos porque no sé cuál vaya a caer, la verdad. Gracias, güey. A ver. Es que la echas muy después. La echas muy después. La echas muy después. Mira, fíjate. A ver. Justo cuando esté ahí, la echas. Y ya. Porque le da tiempo que ponés atrás. Esas trampas, ¿no? No, es saber jugar. No, me estás haciendo muy bien. Pero muévela de lado porque se está acumulando muy feo ahí. O sea, muévela para allá. Ajá. Ya somos casi 400 personas, hermanos. Mentiroso. Le echaste súper mal. Mira. A ver, dime mentiroso. ¿Conmigo siempre caen bien? Que te haces trampa. Saludos, Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? 4, 2, 3. Un saludote. Pues, bueno, ganó la carita feliz. Así que, pues, vamos a ir por este de mí. Ya con eso ya quedó. Se le suyo. Amigos, dejen su mentristeza por este chavo que no le da. Uy, uy. Te va, te va. Una y una, y una, y una. Dale, dale. Mándame un saludo. Pepe Nacho. Un saludote. Nato Olivas. ¿Cómo estás? Xiomara. Bienvenidos, hermanos. Lizzy. Mi mamá es adicta de estas maquinitas. Yo también, Lizzy. Yo también, ¿eh? Dale. Es lo de mi guagua. Échale, échale. Es lo de mi guagua. ¿Cómo que la de tu guagua? No te ve. ¿Cómo estás? Carita feliz. Hola. No, ven. Es que no le sabe echarle. No sabe echarle. Aña, gracias por tantos likes. Ya vamos a hacer unos 10,000, amigos. Uy, ¿qué? Cayó perfecta. Uy, sí que perfecta. Dale. Ahí va. Ya somos casi 600 personas, hermanos. Ya. Ya. Ya gané. Ya gané. Sí, ya, ya, ya. Mira. De hecho, sí. ¡Oh! ¿Ya no hay cambio? Sí. Sí, ya ven. A ver, échame unas dos o no sé. ¿Te quedan estas nada más? Sí. Pues, ahorita, amigos, usamos el billetito para ir por más cambio. Usamos el billetito para ir por más cambio que ahorita ya gastamos mucho. Venir, aquí hay un saludo, chicos. Por favor, se llama Los Ingenes y esperan con un saludito para tu hija, Lucy. Un saludo. Me llamo Daira Hernández. ¿Cómo juegan? Si ya estamos cerca de bajar este de mil, ¿eh? Y el de 200, ya se llega que haya ahorita. Pues, sí, vamos. Ten, ya, échalo. Please, dicen que sí. Dicen que sí, échale. Vamos, amigos. Bueno, entonces vamos a echar estas. Yo y Siras por esas rosotas. Se te agradecen muchísimo. Vamos a darle, amigos. Vamos a cambiar el billetito que nos acabamos de ganar. Y vamos a llegar a los 10 mil likes, ¿eh? Vamos a darle una más. Perdón que ya no haya subido videos por aquí, pero TikTok me los borra. Una disculpa que ya no haya subido videos por aquí. Recuerden que ahorita estoy subiendo todos estos videos a mi canal de YouTube y Facebook. Ahí pueden buscarme como Jordan Conn. ¿Qué pedo? ¿Y el cambio todavía, no? No. Ey, ¿y ese corazonzote qué es? No entiendo mucho de los likes de TikTok, amigos, pero muchas gracias por ese corazonzote que lo haya mandado. Así que, pues, gracias. Vamos a llegar a las 700 personas y ya pasamos los... ¿Ya está? Ah, su mecha, el de 500. Sí, que ya no nos va a dejar jugar. ¿Por qué? ¿Estás mintiendo, verdad? Ey, gracias por esas rosas, hermanos. Muchas gracias, me están apoyando demasiado. Una más. Oigan, amigos, ¿saben si se puede hacer host aquí? Ah, se atoró la moneda. ¿Qué es host? ¿Saben si se puede mandar toda la gente a algún otro stream de TikTok o eso no funciona aquí? ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Que yo de... Díganme cómo funcionan los likes porque, pues, me está gustando cómo me están... Y se está atorando la máquina, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Imagínate que se atore justo antes de ganarnos este. A ver, yo voy a echarle de este lado para tratar de tumbar este de 200. ¿Vámonos? Uy, doble moneda, ¿eh? Ah, qué coordinadito. Viene la doble moneda, viene la... ¡Oh, hijo de su madre! No sé qué hice conmigo. A ver, venga. Ese de 100 no nos quiere, amigos. Ya vamos a llegar a las mil personas en directo. ¿Cómo andamos? Dale. Ah, caray, la mesa quedó en el... ¡Uy, buena, buena, buena! Esa es tuya, esa es tuya, esa es tuya, esa es tuya. ¡Sos la mando, bendito! Bien, 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 bien. El de 200 nomás no quiere. Mira, ahí viene el de 100, el de 100 va a tumbar ese de 200. De mí te acuerdas. Dale. Mira, mira, mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Miren, amigos, ya sacamos el de 200. No creí atinarle, ¿eh? No creí atinarle. ¡No manches, para! Dejen su carita feliz o algo para decirme si vamos por este de mil, ¿eh? No voy a trabajar. Soy tu pal, los marijos, eres un saludote, los marijos. Tienes voz de profeta. Así es, yo, y si no me la creeré, eres brujo. ¿Sí? Estar malo me ayuda, amigos, estar malo. Ah, mira, güey, salió tu moneda. Es que se está torando mucho. Ahí está. Yo creo que lo estamos echando muy fuerte, o no sé. Dale, dale, dale. Ah, bueno, a ver, ¿me va? Ya somos 1500 personas, amigos, y ya me lo llevamos a los 16 mil me gustas. Oye, TikTok nos trata bonito, ¿eh? Estamos en León, Guanajuato, Michelle García. Alexia Esqueda, ¿cómo estás? Llevamos buen dinerito, Alan. Llevamos buen dinerito, pero, pues, vámonos. Uy, uy, uy. Ahí está, papu. Uy, sí. Cerca, 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 cerca. A dos, ¿cómo estás, hermano Jack? No me agradeces. Aña, muchas gracias por tanto like. Se te agradece demasiado, ¿eh? No, manches, güey. No, no, no. Puedes subir, güey. Se llaman máquinas de cascada, Pepe Nacho. Si quieren ver más, estamos en YouTube como Jordan Kun, para que me vayan a seguir por ahí. A ver, espérate ya, güey. ¿A qué horas te vas? Yo creo que ahorita en unos, ¿qué serán? Media hora, ¿eh? Le pedí chancel, sí. Ya ahí está, güey. Le dije, señor, hágame las palmas cuando os paro. Vamos a hacer un TikTok. ¿Cómo estás, Sani? Un saludote. Sandra Granados. Bien falso. Sí, Chernobyl, son falsos porque, pues, luego se los roban. Pero, o sea, los cambias con el señor y ya te los dan. ¿Una más? No, pero esa se atoró arriba, a ver. Sí, estaba atorada arriba. Ah, chale. Me hubieras dicho que sí estaba atorada. No son reales. Mueve la máquina. La máquina no se puede mover, Jesús. Esta, aparte de que está pegada ahí. Está flotando. Ajá. Esta está por dentro flotando. O sea, si puedes mover esta de aquí arriba, y lo de adentro no se mueve. Saludos, Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Ahí va el de a mí. ¿Ya va? ¿Ya va? Ahí va el de a mí. No, qué mentiroso. A ver, me va. Güey, ya está. Sáquese para allá. Sáquese para allá. Me va. No, es cierto, le falta. Ahorita que caiga una avalancha ya la hicimos. Ya somos dos mil personas viéndonos, amigos. ¿De dónde somos? Somos de León, Guanajuato, hermanos. Regálame dinero, Jocelyn. No sé cómo se haga eso. Eveline, gracias por ese corazoncito coreano. ¿Es así, no? El marciano, gracias por esa rosita. Muchas gracias, amigos. Metan varias seguidas. Oye. Está complicado porque de por sí se están atorando, ¿eh? ¿Y qué significa? Supongo que es una donación de dinerito. Oh, ok. Ah, hay cambio abajo todavía. Sí, yo iba a decir. Yo iba a decir, no manches, ya se nos acabó. Pues agarra también de abajo si quieres. Me voy a quedar todo ahí. Tilingas, muchas gracias. Que nos queda media hora todavía. A ver si logramos hacerlo antes de la media hora. Porque este de mí yo creo que es el premio gordo, ¿no? Uh, ya. ¿En dónde se pueden conseguir? No sé. Hay varios locales aquí en mi ciudad. Ahorita estamos en las torres, Gael. Pero también hay locales en el centro. Solo que este es nuevo y me está gustando, ¿eh? Vamos a ver una más. ¿Cuánto han metido? Como mil pesos, ¿no? Mil doscientos, yo creo. Yo creo que sí. Le metimos el de quinientos que sacamos hace rato. Así que se nos cuenta. Güey, se atoró otra vez. Soy de purísima. Purísima del rincón, no creo que haya, ¿eh? Ah, un saludo a purísima del rincón. Un saludote. Está bien bonito. Está atorada, sí. Es que les digo, no se pueden meter de muchos porque se están atorando, amigos. Güey, ya se volvió. ¡Don Jimmy! Le dije que no las metieras con cinta. A ver, dale. Ah, espérate. ¿Tiene cinta? Fíjate si tiene cinta. No, no. Es que se quedaron con la mitad. ¿Se quedaron ahí? A ver. Ahí hay una atorada. A ver. Ah, sí, ya la vi, ya la vi. Es que hace ratito cayeron las dos. Ajá. ¿Tienes como un palito o algo para empujarla? ¿Eres de Toluca? No, Mel, soy de León Guanajuato. Soy de San León Guanajuato, Nintendo Switch. Un saludo. Qué bonito nombre. Cayó, ya cayó. ¿Ya cayó? Ya cayó. ¿Qué cayó? La moneda, ¿no? No. A ver. Voy a meterle a ver si se empujó. Ahí está. Ya, ya la empujamos. Se atoró una moneda, amigos. Perdonen por esa pausa, pero se va a atorar una moneda. Problemas técnicos. Problemas técnicas superados. ¿Cómo estás, Vince? Bienvenido. Filtra los monedos que se parezcan. Es que me sale que están filtrando comentarios, pero dale. Sandy, ¿cómo estás, Sandy? Bienvenida. Vamos a darle. Dale, dale, dale. Ya vamos a llegar a las... Mándame energía, gente. A las 3,000 personas viendo, ¿eh? Aquí viene el de... Como 1,200, Zaira. Y tú las metes bien feo. Siempre se atoran con... ¿Metiste la moneda que se atoró hace rato? No, es otra. ¿Es otra? A ver. A ver si ahorita la empujamos. Ahí está. Esta ya no la metes. Para afuera. Vamos a agarrar cambio de abajo, amigos. Mira. Si notas que... Uy, buena. Ahí quedó. No sé qué vas a tirar. No sé qué vas a tirar, pero... No podré dormir si no gana. No. Tenemos que ganar, amigos. No, tenemos que ganar porque... Sí, aparte ya gastamos. Yo me eché mi dinero aquí. Hay que recuperar la inversión. Uy. Tere Varela, ¿cómo andas, Tere? Bienvenida. Viendo todos los viciosos. Sí, ya somos 3,000 viciosos acá, ¿eh? Para sacar el vicio. Ahí va, ahí va. Vámonos, vámonos. Uy, yo, 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 yo. No. Ahí va, güey. No, todo eso va para el dueño. Todo eso va para el dueño. A veces, Diego. Ahorita ganamos uno de 500. Saludos desde Manuel Doblado, Guanajuato. Ya no te desobro. Un saludo a Manuel Doblado. Ah, pues ahí abajo todavía, ¿verdad? Sí, güey. Ok. Velo, velo sacando, güey. Tengo la bolsita. Sí, Pepe. Te sientes mal porque no ganas y te quedas así como que, ay, no gané. Chale. Una más. Imagínate que hicieran el local y nos dejen aquí. Un directo de 24 horas y nos dejan aquí en el local, gente. Otra que es falsa. Dale, dale. Ahí está, ahí está, papi. Ahí está, ¿qué? Ya, güey. ¿Ya aquí? Ya cayó. ¿Y más abajo? Ah, ¿ya sacaste las de abajo? Sí, pasa. Saludos desde Lagos de Moreno. ¿Cómo andas, hermano? Ay, no canse a leer. Va muy rápido los comentarios, gente. Es demasiado. Somos 3,500. Que caiga el de a mil. Una sinaloense mirándolos. Ya, leen un saludote. ¿Quién de Guadalajara? Que voy para Guadalajara, amigos. Ahí sigan mi Instagram. Que levanten sus manitas. Siganme en Instagram para que estén atentos de mi viajecito a Guadalajara. A lo mejor regalo cositas en el centro, no sé. Vámonos una más. Quiero aplicar esa de regalar audífonos o así. Perla, un saludote. Perla, yo. Hay muchos de Guadalajara, ¿eh? Ahí va, ahí va. Uy, ¿lojo? Dale, dale, dale. Vámonos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No manches. No manches. Miren, no manches. Bueno, mínimo está saliendo camión, ¿eh? Mínimo está saliendo camión, que sea. Mínimo, dale camión. Ay, se me cayó una moneda. Ya no nos van a caer. ¿Ah, por qué? Le damos el billete, si no nos quiere dejar entrar después. No, el señor debe estar bien como de, no, ustedes gasten. Vámonos. Uy, viene acá bueno, ¿eh? No, todavía le falta. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Bienvenido. Saludos a Adrián. Un saludo para Adrián. Saludos desde Veracruz. Uy, justo vengo de Veracruz, ¿eh? De Veracruz. Me dio sino... ¿Cómo se llama eso? ¿Cenositis? 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 Por ese corazonzote, Daniel Mares. ¿Ya no hay cambio? Ahí está. Uy, se nos acaba el cambio, gente. Vamos a darlo nomás. Ahorita acabamos el de 200. No, aquí tenemos abajo. ¿Todavía abajo? Ah, ok. Sí, de las que cayeron hace rato. Ok. Ya somos 30 mil reacciones y casi 5 mil personas viendo el directo, amigos. No sabía quién iba a tener tanto apoyo. Y Axel, gracias por esa rosa, hermano. A ver, dale. A ver, dale. Échale. A ver, ¿en qué momento? Tiene el acento chilango. No. Hablamos cantadito, de hecho, dicen. Yo ahorita porque estoy medio mormado. No. Bueno, sí, ¿eh? Ahí va. No manches, güey. Puro vicioso viendo esto, dicen. Gracias, Sara. Gracias por los ánimos. ¿Viene moneda doble? No, se atoró Luna. Ahí va. Ay, no invito la live. Me están invitando un live conjunto. Ni siquiera sé qué es eso. Vamos a darle una más. Uy, esta no la acepta tampoco. Spaffer, Jimena, gracias por esas rositas. Axel, Gibran, saludotes. Es el único que, ¿qué? Ay, es el único que disfruto. Este estrés es del bueno. Hay que echarle solo del lado izquierdo, del lado derecho. De hecho, vamos a hacer esta para acá, ¿eh? Ah, espérame. Se cayó la mormilla. Ya somos 5300 personas, hermanos. ¿Cómo andamos todos? Vamos a darle. Bien. ¿Estamos? Uy, uy. Ahí va. Uy. Bueno, mira, mínimo, algo de cambio, ¿eh? Ya que caigan, lo voy a... Sí, yo también, ¿eh? Ya nos vamos. De hecho, estamos lejos de la casa, así que pues... Vámonos. Uy, se subió. Vamos a darle. Bien. Igual vamos a traer más temprano, ¿no? Yo creo que sí. Vámonos. Íbamos a hacer despensa y aquí nos tienen. Los latinos se fue en esto, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Van a jugar a mis maquinitas de Ciudad de México. De hecho... De hecho, me dan ganas de ir a Ciudad de México, ¿eh? A jugar. Dicen que hay muchas maquinitas. Pero yo antes vivía ahí y no encontraba maquinitas. No lo entiendo. Ya somos casi 6,000. Uy. Vámonos. Miren, a los... Pao, mira, gracias por esa rosita. Esa rosita va a ayudarme, mira. Esa rosita me tumbó esas monedas. Te iba a decir, güey. Ya nos vamos a quedar sin... Sí, ya nos vamos a quedar sin cambio, loco. Dale. Con esa ganamos. Uy, buena, buena. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Qué me dijiste? ¿Va una monada doble? Bueno, sí, empujamos chido, empujamos chido. Nathalie, yo ahí seguirás por esa rosita. Muchísimas gracias. Tengo fe. Ya somos 6,000 personas, hermanos. Uy. No, se subió. A ver, ¿me va? ¿Por qué se fue para allá? No, ve tu por eso, Nathalie. No, la echaste muy... Bueno, suben. Ah, que te... Suben, 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 suben. Todo está calculado. Eso fue suerte, eso fue suerte, que no haya rebotado la moneda. Estamos en León Guanajuato, los que están preguntando dónde es. Estamos en León Guanajuato. Qué nervios. ¿Ya no hay monedas abajo? Sí, güey. ¿Hay abajo todavía? Amigos, me está preocupando que el billete se ponga en esa posición, ¿eh? Ustedes pueden, esperemos que sí. No va a caer. Vamos a darle. No le eches la sal, amigo. Vamos a darle. Llegamos sin nada. Son billetes, son imágenes, porque no, 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 falta el güey que vaya a romper el cristal y... ¡Uh! ¡No manches! ¡Uy, casi, Chofi! Gracias por esa rosota, muchísimas gracias. Y Roberto, un saludote. Gracias por esas rosas, amigos. Jorge, gracias por ese GG. Sí, no, los billetes no son buenos, son falsos, pero me dijo el señor que los cambie ya cuando los tengamos, así que, pues, bueno. Ahorita ya nos cambian de 500 por moneditas. Imagínate, si fuera real, le metes. Sí. No, si fuera real, pues, alguien, pum, y luego, luego se lo lleva. Ya rompan el cristal. Ganas no me quedan, ¿eh? Sí, ¿eh? No nos sobran, ¿no? Más bien. No, ¿sí no nos quedan? Pues, sí. Ah, sí, sí. Mueve la máquina, no se puede, amigos, están pegaditas al suelo. Se puede, flota, es magia. Está flotándola de adentro. A ver, ahí va. Estamos por las torres, Ismael. Esa es la buena. Ahí vamos. Uy, uy. Esa es la buena, güey. Ahí vine. Ya, ya, ya. Mínimo cambio, mínimo cambio. No, macho. Estoy llorando por dentro, amigos. Sí, ya. Pónganla de esa porque ponen la moneda hasta la izquierda. No, mira. Estamos aquí en medio, mira. Está en medio. Ya está, ya está movido eso en medio. Ah. No, man. No tiene doble fondo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Sáquenlo con imán. No se puede usar imán, amigos. No se puede usar imán. Las monedas de 10 no, no se atraen por el imán. A lo mejor el billete, eh. Si le ponemos un imancito aquí, lo jale. Porque es que el billete tiene monedas de apeso adentro. Ya no te va a dejar entrar, don Jimmy. Esta tampoco la agarró, amigos. Ya se nos están acabando las monedas. Dale, doble moneda. Y las dos cayeron re mal. Dale. No, no. Si no la agarra en un lado, no la va a agarrar en otro. No sé por qué. Uy, están caíndo todas mal. No, ya no. Ya valió. A ver, ten. ¿Esta es la que nos sirve? No, esta tengo razón. Llevamos como 20 minutos, ¿no? No, más o menos. Dale, dale, dale. A ver. Ok. No, tú échale. A ver. Uno más. Una, dos, sí. Yo ahí sí, gracias por esas rosotas. Ya somos 8000 personas. No manches, 8000 personas. 8000. Sí. Yo esperaba unas 200. Estas son de las últimas. De las últimas, en serio. Denle su energía. No manches, sí, ya. Nos quedan estas dos. Manitas. Es de Apodaca, Gil, Renón, un saludo. Dale, dale, dale. A ver, tú me dices cuándo la dejo caer. Ya. A ver, otra vez. Oh. Espérate, espérate. Ya. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Oh! No, se subió. Y ok, se atoró. No, no se deja. A ver. A ver, ¿no hay ningún abajo? ¿Ya no tienes nada? No, ya no hay. Ay, amigos, qué miedo. Ya no tenemos monedas. A ver, no, ten tú echa esta. A ver. Es que estas que tenemos ya no las agarra la máquina. A ver. No, miren. Se regresa. Desde Tukla y Bisael, un saludo te fuerzas como la Genkidama. Sí, ¿eh? No las podemos dejar así. Eso. ¿Quién dijo lo de la Genkidama? Me cae muy bien. ¿Quién se la...? ¡Ah! Ok, que la limpiemos, dice. A ver, a ver. Vamos a limpiarla. ¿O la tallamos o algo? Vamos a limpiarla. A ver. Pues ya la tallé en la pared, a ver si jala. No creo. Esperan un poco, después bajan más. ¿Sí creen? Ojalá. Sóplale al piso. Ah, tiene cristal. Pues sí. Y ya no tenemos para cambiar, amigos. No, güey, ya. ¿Cómo el adelanto al video cuando ya ganan? ¡Ya ganamos! Es que miren, tengo estas, pero tampoco las agarra. A ver, a ver ahorita. A ver, te asusten esto. A ver si las agarra, gente, porque si no... A ver. A ver, déjame ir a pegar a mi esposa. A tu esposa. Este, güey. Pues mira, tenemos estas, pero es que no las agarra la máquina, miren. Y si las cambiamos al Don Chuy tampoco. A ver, cámbiaselas. Pues cámbiaselas. A ver. A ver, no, inténtale. Casi diez... Sí, no, amigos. Casi diez mil personas. Raspa la en el piso. Pisa la moneda. A la bestia, ¿así funciona? A ver. Raspa la en el piso. No, la está raspaando en la pared. A ver. A ver, voy a raspar una así bien feo. Dale, aquí vamos. No, mira. Dice Don Jimmy que no las quiera agarrar. Se regresan. Que son falsas. Estas monedas son falsas. ¡Oh! Ya cayó, güey. Ya. Ok, sí funciona. Raspa las, raspa las, raspa las. A ver. A raspar monedas, se ha dicho, amigos. Con saliva. No sé si esto sea legal. Ya. Ya, güey. Ya, güey. Ya, ágalo. A ver. A ver, esta ya está raspada. A ver si es cierto. ¡Ay, no! Ya cambio. ¡Wee! ¡Guete! No, ya la raspe. Entonces, nomás de cuando se la antoja. Ahí está, con esa. Dale, empuja, empuja. No, no, no le eches saliva, guácala. Voy a agarrarla. ¡Oh! ¿Funcionó? Sí, sí. No, esto no me lo creo, ¿eh? Ahí va con salivita. ¡No manches! ¡No manches, güey! La de saliva funcionó. Te lo dije, güey. ¿Quién dijo lo de la saliva? No sé, no sé. Le vamos a mandar algo. Sí. Triunfó el mal. ¡No manches! La saliva funcionó. Venme, gracias por ese. Te quiero. Te lo agradezco mucho, hermanos. No olviden dejar su like, amigos. Se atoró el billete y dice. ¡No manches! ¡No! A ver. ¡Dime! Ok. Siguen cayendo monedas. A ver si ahorita la tumbamos. La saliva funcionó, amigos. A ver si ahorita sale. A ver. Porque sí está atoradote, ¿eh? ¿Ya calla? No. ¿Cayó, no? No. Este es el otro que teníamos. Don Jimmy. Pégale. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No, luego se llama no caer. Sí, si no la va a hacer de tos. No manches. Bueno, pues ahorita la hablamos. De todas maneras. Bueno, deja de ponerle guapita otra. Llegamos. Oh, no manches. 122 mil likes. A ver, échale las que quedaron. A ver si funcionan. De hecho cayó cambio, ¿no? Sí, cayó mucho. Ah, pues a ver si lo podemos tomar con monedas. Aprovechando que está el live aquí. Fíjense, esta no la agarra. Vamos a darle. Nos van a correr, yo creo que sí, ¿eh? No la agarra. Le voy a echar salir. Aprovecha ahorita que está en el baño. Pégale, ahorita que está en el baño. Oh, ya, ya, ya. No, este es el de... Ah, sí, el de... Oye, ¿y el de 200 dónde quedó? Ah, sí cayó, ¿verdad? Ya me quedó hace rato. Pues bueno, gente. Vamos a cambiárselo a Don Jim. Ya, ya salió, Pame. Ya salió. Ya, ya quedó. Sí, es falso, Adrián. Es falso. Se cambian ya en la caja porque si no se lo robarían. Era saliva, ¿no? Gargajo. Yo dije de la saliva. Dice... Ah, se me fue. César, gracias por ese consejo de la saliva. Se me fue, César, por el consejo... Gastamos como 1.200, 1.300, ¿no? Como 1.200 varitas. Como 1.500 sacamos 1.200, 1.300. O sea, no ganamos ni perdimos. Sacamos 1.500, güey, ganamos. Avienta la conferencia. Ya, este ha quedado, amigos. Ya, sacamos el de 1.000. El de 1.000, el de 200 y el de 500, ¿verdad? Sí. Ah, no, el de 500. Entonces ganamos como 200. Fueron como... Pues gracias por todas sus reacciones, amigos. Muchísimas gracias. Vamos a cambiarlo. De hecho, sí, ¿eh? Ganaron. Qué satisfacción. Sí, amigos. Güey, me dolió la garganta. Yo sé que estoy malito, ¿eh? Saca el de 100. No. No, es que como está redondo, está redondo. No lo vale, ¿eh? A ver, échale 10 monedas. Échale 10 monedas. Échale 100. Échale 10 monedas. Le vamos a echar 100, ¿ok? Si no sale, nos vamos, ¿vale? Échale 100. Ahí está. 100 pesitos. Vamos, uno más. Una, dos, ¿eh? Échale la dimensión. Una no entró. Échale, cámbiala esa, esa no entró. A ver. Dos. Seguiditos. Tres. Tampoco. Tampoco. Van tres que no entran. Esta les echamos cuatro. Otra que no entra. Otra les echamos guavita. Este monedero no funciona, al parecer. Tres. Cuatro. Cinco. Ah, qué la. Fueron 60 pesos que no entraron. Vamos a ver si les echamos guavita. Vamos a darle cinco. A ver. No, y luego están cayendo así. Seis. Ya las últimas cuatro, amigos. Si no cae, este de 100, va ahí. Parece, bro. Uy, uy, uy. Dale, 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 dale. Es que va a girar, es que va a girar hacia atrás. Es que va a girar. Tres más. Mañana, ¿qué hora? No sé si llegamos mañana, ¿eh? No tenemos tanto bajo. Esta no entraba. Del otro lado no hay nada, ¿eh? Del otro lado no hay nada. Dale el de la salida. Le echó salivita, a ver. Le echó salivita, a ver si entra. Y si entro. ¿Y si entro? Uy, qué pedido. ¿Cómo va a funcionar con saliva? Y llegamos a los 200 mil likes, hermanos. Vámonos. Saludos desde Jalisco, México. Saludos desde León, Guanajuato. Echalas bien. Trato de echalas bien, pero a veces atoran, ¿eh? Vamos una más. Una, dos y tres. Ya váyanse. Ya es la última, amigos. Ya está la última. Esta es la última. Ya nos retiramos. No olviden dejar su adiós, lo que quieren dejar. Un saludo. Y nos vamos, amigos, ¿vale? Yo quiero mandar un saludo de mamá. No sé si me esté viendo. ¡Mamá, te quiero mucho! Y llegamos a 200 mil, hermanos. Muchísimas gracias. Tú me dices, tú me dices cuando. Uy, me quedo dos de pila, ¿eh? Rápido. Muchas gracias. Y, pues, hasta la próxima, ¿vale? Bye, 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 bye. Bye.